¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como dije es la despedida de este personaje Pero bueno ahora si comenzando con el episodio Como recordaremos en el capítulo anterior Bakugo logró conectar este último golpe en contra de All4One Haciendo parecer que ahora si por fin All4One había sido exterminado Pero vemos que All4One tiene más vidas que un gato Por lo que todavía después de la explosión parece seguir con vida Observando que dice algunas palabras Estoy casi allí Solo necesito darle a Tomura mi queer Mi conciencia de consumo se fortalecerá Y el cuerpo definitivo será mío Mirando a Tomura la parte de mí dentro de él se apagó Sin usar esa carta de triunfo Todavía puedo ganar esto Si tomo el cuerpo de Tomura podré robar el One for All Yoishi te necesito Las experiencias desagradables dejan un impacto mayor ¿verdad? Por eso quiero arruinar el futuro de todos Yoishi Yo quiero que todos me miren por siempre y para siempre Siendo este al parecer el objetivo de All4One Y ahora si finalmente vemos el nuevo aspecto de All4One Que tal como había mencionado antes Se ha convertido en un bebé completamente Mientras sigue moviéndose hacia adelante y diciendo Estoy tan cerca Para que ahora vemos a Bakugo El cual está completamente destrozado Después de los múltiples ataques Y de que ya prácticamente estaba peleando muerto De cualquier forma vemos como Bakugo dice Tú aún no has desaparecido Mientras que All4One se sorprende de ver a Bakugo también todavía en pie De esta manera vemos que el estado de Bakugo Es completamente terrible Ya que empieza a escupir sangre Mientras dice Siento frío Mi cuerpo no se mueve Yo estoy a punto de caer al suelo A lo que All4One incluso en estado bebé Comienza a gatear muy rápidamente Mientras grita A lo que observamos que Bakugo parece estar a punto de caer Mientras dice Ni siquiera puedo hablar Estás a las puertas de la muerte O debería decir directamente fuera del útero Todo irá bien Él desaparecerá en poco tiempo Así es básicamente Bakugo a pesar de que All4One todavía seguía consciente Decide que ya no puede hacer más Por lo que vemos como Bakugo se deja vencer Y empieza a caer al suelo Pero antes de hacerlo Tiene un pequeño recuerdo de Kirishima El cual le dice Resistir cualquier cosa te vuelve loco y fuerte A lo que rápidamente Bakugo reacciona ante la situación Y pone un pie en el suelo para evitar su caída Mientras dice Estás cerca Mi victoria debe ser perfecta ¿Entendiste? Esta respuesta de Bakugo hace que All4One se llene de terror Ya que incluso en estas condiciones Él sigue poniéndose en frente Para que no pueda cumplir con su ambición A lo que observamos que All4One bebé Lanza un último ataque Con las agujas del quirk de su madre La verdad es que se me hace interesante Que el último quirk que puede utilizar All4One Sea el de su madre Probablemente este sea el último gesto de su madre Hacia él Siendo el único vestigio que no lo abandonó Hasta el final De cualquier forma a pesar del ataque de All4One Observamos que esto es completamente inútil Ya que a pesar de que en un principio pareciera Que impactó directamente en la cabeza de Bakugo Este fue capaz de atraparlo con los dientes Para después destruirlo por completo Mientras que Bakugo dice Buenas noches All4One Y ahora si finalmente El final de All4One ha llegado A lo que observamos como este comienza a decir No Mis emociones se están apoderando de mi Esto no es propio de mi No Y en ese momento observamos como All4One Comienza literalmente a llorar como un bebé Mientras repite una y otra vez Yo odio esto No, no De esta forma vemos como finalmente La rebobinación lo alcanza Y este comienza a transformarse en un feto Pasando ahora a observar a los vestigios Dentro de All4One Mientras se nos dice Los factores de quirk robados Están volviendo a sus usuarios Pero Hawks rápidamente corrige diciendo Nah, no está pasando Eso sería un fanservice demasiado grande Así es básicamente Este es un comentario hacia los fans Directamente supongo que esto es Horikoshi diciéndonos Que a final de cuentas La derrota de All4One Si tuvo un precio Y aquel que lo está pagando A creces Es el mismísimo Hawks Que al parecer va a perder su quirk Y claramente todos aquellos A los que All4One Le robó su quirk Pero bueno De cualquier forma Continuando con la situación Vemos como los vestigios Dentro de All4One Desaparecen Incluido Hawks Y también Ahora sí Finalmente All4One Ha desaparecido por completo Mientras que Bakugo Se queda observando Su desaparición De esta manera Observamos que Bakugo Ya con la victoria Diste Maldita sea Quería atacar como All Might Y hacer la pose Aunque lamentablemente Parece ser Que ya no tiene La fuerza suficiente Para hacer la pose De All Might Mientras que lo único Que puede hacer Ya en el suelo Es levantar el brazo Y decir Haz tu mejor esfuerzo De esta manera Antes de continuar Con el conflicto principal Tenemos un pequeño flashback De unos días antes De la batalla Donde se encuentran Un grupo de héroes Liderados por el propio Best Jins Que dice Necesitamos derrotar A Shigaraki Dentro de la Ua No podemos dejarlo Desgarrar la arena Y liberarse A lo que rápidamente Tamaki interviene Diciendo Si Estaríamos en una Desventaja aplastante Como lo que pasó En Yaku Todos hablaron de eso A lo que Best Jins Menciona No Se trata de su doble Personalidad Y lo que pretendemos Proteger De esta manera Neyera interviene Diciendo Pero ya hemos evacuado A todos Estás hablando De edificios A lo que Headshot Interviene Mencionando Ya no podemos Darnos el lujo De pensar en los edificios En el momento En el que decidimos Luchar contra Davi En camino Hicimos la vista gorda Ante la destrucción Proteger el futuro De todos Será siempre Nuestra máxima prioridad De esta forma Ante tanta palabrería Finalmente Mirko dice Ve al grano ya A lo que Best Jins Menciona Su conflicto mental Será un problema Prefiero lidiar Con All for One Si el quiere gobernar No matará en masa Pero Shigaraki No se detendrá Hasta que mate A todos ¿Verdad? Ahora que su poder Y odio Han alcanzado Su punto máximo Es la destrucción Personificada Lo más probable Es que alcance El suelo mismo Pensando en el futuro O esperar a ser golpeado Si nos mantenemos fuertes Necesitaremos Un lugar donde pararnos Lo que necesitamos Protegerés Y posteriormente Se nos muestra El búnker Donde se encuentran Todas las personas refugiadas Las cuales están observando La batalla Desde las pantallas Además de la increíble Destrucción que Shigaraki Está causando En este momento De esta manera Vemos a un abuelo Y una niña llorando Mientras dice Nuestro caballo El abuelo Nos pasó esa granja A nosotros Así es La destrucción En este punto Es inimaginable Pero como los héroes Mencionaron No se pueden preocupar Por la destrucción material Sino más que nada Proteger a las personas Ya que mientras Las personas Estén bien tarde O temprano Podrán recuperarse Por otro lado También vemos Que justamente En este búnker Se encuentra Inko La madre de Deku Que está bastante Preocupada Obviamente Porque su hijo Está peleando Contra esta terrible amenaza Mientras se nos dice Usando descomposición Para perforar verticalmente En lugar de esparcirlo Por la superficie Podré destruir Partes de Shizuoka En un instante Así es Básicamente Shigaraki Está causando Una terrible destrucción Debido a que Su deterioro Lo usa de manera vertical Con lo cual Puede extraer Aguas subterráneas O conectar Directamente Con los mares Para que así Las ciudades Comiencen a hundirse La verdad Es que el poder De Shigaraki Es una completa Bestialidad De cualquier forma Shigaraki Continúa diciendo Japón tiene 378 mil Kilómetros Cuadrados De tierra No me tomará Ni una semana Borrarlo del mapa No habrá manera De reconstruirlo Esta será Mi completa Destrucción De esta manera Ahora si pasamos Directamente Con el conflicto De Deku Contra Shigaraki Mientras Deku Piensa Combinar Cambio de marchas Fallinis Y sensación De peligro Me permite Seguir atacando Necesito terminar Con esto A lo que en ese momento Observamos como Shigaraki sonríe Mientras dice El maestro Está muerto Cosechó lo que sembró Por no destruir A ese mocoso Pero en cierto modo Necesito agradecerle El me hizo Mucho más fuerte Lo suficientemente fuerte Como para igualar Tu velocidad De esta manera Observamos como Deku es sorprendido Por Shigaraki Y tocado directamente En el rostro Obviamente Deku Reacciona a una velocidad Impresionante Para destruir Los dedos de Shigaraki Mientras Shigaraki Dice Te deshiciste de mis dedos En un abrir Y cerrar de ojos Pero Y antes de que termine La frase Observamos como Aparece Banjo El quinto portador Para advertirle algo A Deku Diciendo Chicos Shinomori-san está Y así es En ese momento Deku se percata Que sensación de peligro Acaba de desaparecer Mientras Shigaraki Le dice Cuanto tiempo Puedes durar Diciéndonos La frase final Del episodio De evita Una muerte segura Pero el sentido De peligro Ha sido robado Y bueno Que les puedo decir La verdad Es que esto Es una Completa locura No puedo creer Que Horikoshi Se le haya ocurrido Chetar aún más A Shigaraki Ahora que se supone Que tendría que empezar A debilitarlo Pues parece que Horikoshi No está dispuesto A hacerlo Aunque bueno Supongo que en un futuro No muy lejano Se tendría que venir Un increíble power up Para Deku Ya que incluso En este punto Pareciera que con toda La combinación De quirks Potenciadores De Deku Shigaraki aún así Alcanzó su velocidad Ya que hay que recordar Que anteriormente Deku podría superar En velocidad De Shigaraki Muy fácilmente Gracias al cambio De marcha Pero en este caso Parece que ya no es posible La verdad es que A mi parecer Shigaraki se le está Escapando de las manos A Horikoshi Ya que además De que este villano Es extremadamente fuerte También tiene Super regeneración Y una resistencia Abrumadora Hay que recordar Que incluso sin quirks Este personaje Es una completa bestia Y a mi parecer Esa será la única manera De detener Actualmente A Shigaraki Es decir Con el poder de Razer Quitándole sus quirks Creo que esta Ya es la única manera Obviamente Horikoshi está guardando Este refuerzo Para el futuro Además de que Overhaul Claramente Podría ser de gran ayuda Pero bueno Vamos a ver Cómo es que Horikoshi Maneja toda esta situación Que la verdad Se me hace muy complicado Por otro lado Finalmente All for One Ha sido derrotado La verdad es que Vi que a muchas personas Esto no les agradó Tampoco Para mi Es el cierre Más épico posible Aunque directamente Creo que se enfocaron Más en que All for One Recibiera un castigo Al final Y se viera algo patético Obviamente Al transformarse En un bebé Y morir llorando No sé si es el final Más digno Para el más grande Villano de Boku no Hero Academia Pero bueno Es un final y punto De cualquier manera Déjenme su opinión En los comentarios Qué les pareció La caída De All for One Y qué es lo que esperan Para que Shigaraki Sea derrotado Que parece realmente imposible Y antes de despedirme Quiero agradecer A todos los miembros Del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias A André y Alejandro De Loco Steve A Raptor Orlando Roberto Carlos Emanuel Castro Doctor Blastoise Alcojo Gamers Geraldo González Soka Skinny José Luis Carrillo Oscar Félix Dante Haciel GL Caboyat24 Luis Rodríguez Alex Gamer Rain505 Rodrigo García Y Jonathan B Y ahora sí Y ahora sí Sin nada más Por añadir Adiós Música Música